Como mensaje de este día, y creo que nos viene bien a nosotros en esta situación que estamos viviendo tan especial, como decía Juliana al principio, el tema de las inundaciones, de los evacuados, de los hermanos nuestros que sufren las consecuencias del agua, San Pablo, nuestro patrono, en la Biblia, en la Carta a los Corintios, tiene escrito en una de las páginas más memorables del Nuevo Testamento, que es el himno al amor, la preeminencia, dice San Pablo, del amor. Y como mensaje para este día, simplemente las palabras de Pablo, que él dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se embanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nos dice San Pablo en la palabra de Dios. Dios quiera que en esta comunidad de Salto, en estos momentos de mucha dificultad, pero con el amor, como nos dice Pablo, la solidaridad, como destacaban al principio de las instituciones de nuestra ciudad, podamos salir adelante.